Un sector álgido, un sector complicado, está en el Guasmo Sur, en el sector de La Playita. Allí se han registrado algunas novedades el fin de semana y a lo largo también de este año. Así que, por ello, Alex Vargas se encuentra lleno de calidad. Ojalá también esté la voz de la autoridad para pedir, para solicitar, para exigir que haya mayores garantías. Es lo que se pide a las autoridades también. Así que, mi estimado Alex, la voz del pueblo es la voz de Dios y aquí hacemos caso a ese pedido. Te miramos y escuchamos. Gracias, 6.30 minutos, compañeros. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Un abrazo fraterno desde el puerto principal. A nivel nacional sabemos que la preocupación con respecto al volcán Sangay. Un saludo también para todas aquellas personas. Seguro despertar con esta noticia de que han sido afectados mucho por este asunto del material volcánico. El que haya llegado también acá al puerto principal, acá a Guayaquil. Y sin duda, el desvío por las corrientes de aire. Muchos están preocupados, al menos a esta hora de la mañana, aquí en el sector de la playita, sur de la ciudad. Bien conocido, la playita del Guamo. Mire, está la personal de la Policía Nacional, la comunidad. Antes de despertar, muévame la ventana. Hay o no hay ceniza en la parte externa. Noten ustedes en los vehículos. La gente despertó con buen ánimo. El saber de que no hay tanta ceniza como lo que ocurrió el día de ayer en horas de la mañana que amaneció Guayaquil con tanta ceniza. Y aquí hay un sinnúmero de problemas. Por ello que personal de la Policía Nacional ha coordinado acciones con la gente que quiere poner y arrimar el hombro ante la problemática. Hay personas que, sin duda, más de la ceniza, el saber que no usan la mascarilla por el asunto del coronavirus. Ya vamos a conversar con el coronel Patricio Armendariz, porque noten ustedes también, hay una campaña de que la ciudadanía debe colaborar. Ya me llaman al coronel Armendariz y personal de la comunidad que están, cuéntenos, el saber que la ciudadanía debe colaborar con respecto a esta situación. Mire, además de la ceniza, además del coronavirus, también el asunto de la basura. Míreme, mi estimado compañero Osvaldo Gavino, mire, ya es compromiso de todos para el bienestar, la salud de cada uno de nosotros, los guayaquileños. Así es, estamos aquí priorizando que la gente haga buen uso de la mascarilla, sobre todo con el tema que pasó ayer. La gente piensa que esto ya pasó, que el coronavirus ya no existe. No ven los temas de las aceites, miren cómo está, como ustedes me dicen la basura. Hay una hora de recoger la basura, pero a la gente no le importa la hora de entregarla, sino cualquiera la deposita. Y ese es el estrés, que a veces se tapa en las escantarillas. O sea, y la idea de parte del municipio de Guayaquil es que todo el mundo utilice la mascarilla. Por eso estamos concentrando con vinculación con la comunidad que la gente aquí en el sector de la playita utilice la mascarilla. ¿No quieren usar? ¿Son mal creados? ¿Responden de una manera obscena? ¿Qué es lo que está pasando? Hay gente, hemos estado en la metrovía, hemos estado aquí, hay gente que son mal criadas, que piensan que esto ya pasó. Piensan que no se van a enfermar, piensan que ya pasó, ya son super magas hasta ahora. Muchísimas gracias, personal del municipio de Guayaquil, con la gente que van de casa en casa, por favor, si sale, va a la tienda, va a la parada de la metrovía. Póngase la mascarilla, no, más que voy a la tienda, póngase la mascarilla, por favor. Y vamos a resaltar la buena labor también por parte de la Policía Nacional. El coronel Armendariz, cuéntenos, esta buena iniciativa de que ya está, se escucha, ahí está la policía, recordando, por favor, que usen la mascarilla. Coronel, buenos días. Buenos días, amigos, buenos días a los habitantes del sector sur de la ciudad de Guayaquil. Efectivamente nos encontramos en el sector del Guasmo, en la playita del Guasmo, realizando una campaña de difusión, de prevención de todas las medidas que se puedan adoptar para poder evitar el contagio del COVID-19. Ahora, ahí quejanos, qué bonito, mi estimado, de saber que junto con la policía hay moradores que, no importa la hora, se despiertan, dan a conocer cualquier anomalía y le dicen, señor, ayúdenos que está el vecino, no está colaborando, ustedes están prestos para ir a acudir y dar la orientación respectiva para esta situación. Veamos al vecino, se va a trabajar, ahí vemos que va con la mascarilla, el señor de la bicicleta también. Y ahí es cuando actúa la policía para el bienestar de la comunidad. Así es, todo el momento desde que inició la pandemia hemos venido actuando con las autoridades correspondientes y con los líderes barriales que nos han permitido mantener el control en este sector, que no se han registrado muchos contagios. Y fundamentalmente nosotros tratando de concientizar a la comunidad a fin de que se siga cuidando, porque todavía no hemos pasado esta pandemia y es necesario que todos adoptemos medidas de seguridad necesarias a fin de evitar el contagio en esta comunidad. Por supuesto, muchísimas gracias. Y este asunto de la ceniza por acá, ¿cómo lo recibieron y cómo están ayudando a la ciudadanía que está preocupada? Al menos, incluso no sabe si salir de su casa. Sí, nos sorprendió la caída de ceniza, lamentablemente es un fenómeno natural que se ha presentado aquí en la ciudad, pero no hemos tenido un impacto considerable. Estamos trabajando con los líderes a sí mismos para poder realizar mingas y limpiar lo más rápido posible los barrios y que no tengamos ninguna afectación. Ok, muchísimas gracias. Miren, buena colaboración, participación por parte de la Policía Nacional. Miren, líderes barriales, ya está llegando personal médico, nos mencionaban de que van a hacer las pruebas al COVID-19 a muchos de los ciudadanos. Vean, salen de mañanita los vecinos, están con la mascarilla, recibiendo el aire. Salen aquí en este sector de la playita del Guasmo, compañeros, 6 con 36 minutos. Lindo barrio del Guasmo, ¿usted es guasmeño? Sí. ¿Y de cuándo es guasmeño? Uy, ya tengo como 50 años aquí. ¿Usted puso la primera piedra? Sí, es cuando llegue. A ver, qué bonito, ¿cómo así? ¿Salió bien de mañana? Oye, y saber que a medida que se despierta, se va alistando, no puede olvidarse de la mascarilla. Ya, muy bien. ¿No se olvida la mascarilla? No, no. ¿Cuántas mascarillas tiene en casa? Aquí, yo tengo tres. Tiene una mascarilla. ¿Y esa que carga de qué? De Mazinger, ¿qué es que se ha puesto ahí? Y la tiene al revés del pato Donald. ¿Cuál? Ah, pero lo cargo. ¿Y usted, mi amigo, usted, él es su papá? No, amigo nomás. ¿Son amigos? Sí, amigo nomás. Es cierto, muchos vecinos no están colaborando y no se ponen la mascarilla. Sí, no se ponen la mascarilla, es desobediente por la persona. Hay que protegerse. Es importante, ¿no? El coronavirus no se ha ido, y si no es la mascarilla, hay muchas cosas que no podemos salir de nuestros hogares y podemos contraer alguna enfermedad, al menos problemas respiratorios, compañeros. 6 con 37 minutos. Vea, el vecino también sale con la mascarilla. No importa, así sea de la esposa, se la pone. Dice, préstamelo un ratito. ¿Qué le ha puesto? ¿Ese no le queda a usted? No, es mía, ma. Sí, es mía, es que es la compañía muy pequeña. ¿Ah, ya? Sí. Ok, amigo. Oiga, ¿cómo es que no están colaborando algunos vecinos con la mascarilla? Sí, hay algunos que no. Hay algunos allá, más luego allá. ¿Qué le dicen? Que por gusto, eso que limpian pescar, eso no se pone. Y esa respuesta va acompañada muchas veces con las malas palabras. Y eso es lo no admisible, ¿verdad? Sí, sí. Ok, muchísimas gracias. Reiteramos aquí en el sector de la playita. Dice que esta es la cooperativa. La cooperativa. ¿Cómo me decían la cooperativa aquí? Felipo, San Felipo. Cuidado, se confunden, no es la San Felipe. San Felipe, Guajamo Sur, compañeros. Ahí está colaborando. La ciudadanía, más de lo que ocurrió con esto de ceniza, la gente está... Hay o no hay ceniza leve, bastante leve, ¿verdad? Ciertas partículas como el carro blanco que vemos allá, si nos acercamos y producción. Ok, mire, rapidito más. Ahí está ese carro blanco, ahí no lo han lavado, todavía se le ve la ceniza. Pero aquí está la policía para advertirles, por favor, pónganse la mascarilla. Ya vamos a ver, esperar que llegue el personal médico para dar la respectiva orientación a los ciudadanos aquí en el sur de Guayaquil, compañeros. 6.38 minutos aquí informando para Gama Noticias Matinal. Tomen las debidas precauciones para evitar, lamentar y vernos afectados con nuestra salud, compañeros.